Restaurar mi libertad es una enorme bendición. El esfuerzo sin cesar de Judy y de Scott y sus asociados y también el personal de Gilbert L.P., una firma de abogados donde nos encontramos en este momento, me hicieron quitarme la casa, el saco, no me lo quería quitar yo. Y también en el Capitolio, Joel Suckman, o sea, realmente los esfuerzos de muchas personas han sido invalorables. El senador Patrick Leahy de Vermont realmente ha hecho posible que yo llegue y quiero agradecer a todos los miembros del Congreso de ambos partidos, como el senador Flake y los representantes Chris Van Hollen y muchos otros que se pronunciaron, me visitaron, se sometieron a mis quejas y me ayudaron a recobrar mi peso, incluso en Cuba, ¿no? A todos aquellos que trataron de visitarme, pero no pudieron hacerlo, gracias por tratar. Yo estaré a sus servicios tan pronto como tenga una nueva dentadura y espero yo recuperar mi fortaleza y que eso haga una diferencia. A la gente de la comunidad judía, Ron Halberg en particular, y su personal del Consejo de Relaciones, y toda la gente, todas las federaciones sinagogas, escuelas y otras organizaciones judías y cristianas en todo el país, que Dios los bendiga y muchas gracias. Fue crucial para mi supervivencia saber que no me habían olvidado. Sus oraciones y sus actos me han servido de consuelo y me han sostenido, y a mi familia, extendida, a mi hermana Bonnie, mis primos, Howard, Bruce, Larry y tantos otros que han mostrado el verdadero significado de la amistad. Gracias. Sé que hay muchos otros que participaron en asegurar mi libertad. Algunos no conozco mucho, pero les explicaré mi gratitud personal tan pronto como sepa quiénes han sido. Pero en última instancia, la decisión de hacer los arreglos para asegurar mi liberación se tomó en la oficina Oval a presidente Obama y a toda la gente de ahí. Muchas gracias. En mi última carta al presidente Obama, escribí que a pesar de los cinco años en cautiverio, que no cambiaría de lugar con él en este día glorioso. A pesar de los cinco años de aislamiento, no necesitaba presentaciones diarias para estar consciente de todos los desafíos que enfrentan a nuestro país y a la comunidad mundial. También quería compartir con ustedes mi más absoluto respeto del pueblo de Cuba. De ninguna manera el pueblo de Cuba es responsable de la situación a la que yo he sido sometido, así como mi familia. Para mí los cubanos, la mayoría de los cubanos son gente bondadosa, generosa y con mucho talento. Y me duele que los traten tan injustamente como consecuencia de las políticas deligerantes de su gobierno. Cinco años, cincuenta años de esa historia muestran que esa hostilidad no hace ningún bien. Yo realmente espero que podamos superar esas políticas deligerantes y me alegró oír lo que tuvo que decir el presidente hoy día. Me sentí muy honrado de sentarme al lado del secretario de Estado mientras que él escuchaba lo que habría de ser su trabajo en los próximos dos meses. Esto es un cambio histórico. Yo lo apoyo plenamente. Y mientras tanto, les pido que respeten mis deseos de una privacidad total y completa. ¿Está claro? Una lección que yo he aprendido de esta experiencia es que la libertad no viene gratis. Y como lo ha personificado Scott y todo el equipo, nunca debemos olvidar que los dos pilares del juramento de Moisés, hay libertad y responsabilidad. Me siento bendecido de finalmente poder volver a tener esa libertad para poder volver a una vida constructiva. Es bueno estar en casa. Gracias. Y les deseo a todos ustedes felices fiestas. Bueno, pues eran las declaraciones de Alan Gross tras su regreso.